¿Has escuchado sobre el sangrado en la vía urinaria? Pues déjame decirte que el Dr. Joaquín Montaño ya está aquí con nosotros para platicarnos sobre este tema. ¿Tú tienes alguna duda? ¿Sabes de alguien que está pasando por esto? O tal vez tú estás pasando por esto. Pues pon mucha atención porque el Dr. nos trae a resolver todas estas preguntas, dudas y por supuesto, todo lo que meca de este tema. ¿Cómo estamos, Dr. Platín? Muy bien, buenos días. En esta mañana otoñal, ya son mañanas más frescas, pero tenemos todavía tardes cálidas. Entonces, como siempre, con la intención de compartir con la teleaudiencia y poder darles información que les permita tomar decisiones. Y hoy vamos a hablar de un tema que juzgo que es muy importante, muy interesante, porque nunca debe de menospreciarse este tipo de problema cuando alguien presenta un sangrado por la vía urinaria. ¿Por qué condiciones se puede estar efectuando? ¿Por qué puede estar apareciendo el sangrado en la vía urinaria? Bien, yo siempre les digo a mis alumnos que al médico, el médico tiene que ser mal pensado. O sea, no podemos pasar por la etapa de decir, no se preocupe, no es nada, es una infeccioncita. No, a veces una infeccioncita puede ser una cosa grave. Sin embargo, lo más problemático es que los sangrados tengan relación a ciertas edades, por supuesto, con alguna problemática de tipo tumoral en la vía urinaria. Y hay personas que tienen factores de riesgo muy alto. Incluso un sangrado en la vía urinaria se puede presentar en un infante, en el cual existen condiciones a veces de riñones ya con algún tipo de daño, vamos a decir, como pueden ser riñones multiquísticos, y que con un traumatismo muy aparentemente banal, sin chiste, el niño empieza a presentar sangrado. Ha habido casos, me recuerdo alguno, de un niño que al caer de una resbaladilla, sentado, empezó con sangrado. Y a partir de eso, precisamente, fue que se le descubrió que tenía riñones poliquísticos, que no se sabía que tenía. Y era un niño, pues, de 5 o 6 años, posiblemente. Entonces, el sangrado en la vía urinaria tiene diferentes características. Hay sangrados muy sutiles, incluso hay sangrados que solamente son microscópicos, perceptibles por el estudio del general de orina, o bajo el microscopio, en el estudio del sedimento de la orina, en el cual ese tipo de sangrados puede tener un origen diferente, en el sentido de que sea de tipo, por ejemplo, un paciente diabético con mucho tiempo de evolución, pueden tener problemas de sangrados microscópicos, o un sangrado microscópico, irnos a pensar, llevarnos a pensar, perdón, de que tenemos posiblemente alguna neoplasia. Que empiezan con sangrados microscópicos. O sea, no tiene que ser un sangrado muy aparatoso para que sea preocupante. Es más, un sangrado microscópico persistente, recurrente o incrementándose progresivamente con el tiempo, es importante evaluarlo, pero puede ser porque tenga el paciente un daño renal de algún tipo, en relación con algún tipo de patología, como puede ser hipertensión y diabetes, que muy frecuentemente son los causantes de problemas, por ejemplo, como la insuficiencia renal. Entonces, ese tipo de problemas sería nefrológico. Pero si hablamos de los problemas urológicos, entonces tenemos ahí sí pacientes que tienen factores de riesgo, por ejemplo, un factor de riesgo muy importante a tomar en cuenta es el tabaquismo. A mayor tiempo de haber sido el paciente fumador y a mayor tabaquismo por día, hay gente que se fuma dos cajetillas diarias de cigarros, por ejemplo, entonces entre más tiempo se tiene exposición al tabaco, más posible es que una persona pueda presentar un problema, por ejemplo, de un tumor en la vejiga, el cual se hace evidente precisamente por un sangrado, pero también se hace evidente por un sangrado, por ejemplo, una tuberculosis geniturinaria, que es una cosa benigna y una cosa maligna. Sin embargo, ambas requieren una evaluación para poder determinar cuál es el problema preciso y dar un tratamiento. Hay tumores de riñón que son benignos y que sangran espantosamente, como uno que se llama angiomio-lipoma. Es un tumor benigno, sí, que puede tener grandes dimensiones o no ser muy grande, pero sangrar mucho y que está compuesto de músculos, vasos y grasa, por eso se llama angiomio-lipoma. Y es un tumor benigno, ciertamente, pero hay tumores malignos que tienen características también de producir sangrado, a veces en etapas muy tempranas, todo depende a veces de dónde se encuentra ubicada la lesión y qué tan próxima está de la vía urinaria para que sea evidente. Hay lesiones meramente benignas, malformaciones arteriovenosas que pueden producir, aunque sean puntiformes, sangrados, que llevan al paciente a tener problemas de anemia recurrente. Entonces, hay una gran gama de problemas, unos benignos, otros malignos, pero siempre es importante, dependiendo de la edad, que busquemos el enfoque terapéutico en relación con el diagnóstico que debe de ser siempre encaminado precisamente a buscar la causa. Hay un protocolo de estudio que merita esto. Afortunadamente, tenemos en la ciudad disponibilidad de estudios que antes solamente se disponían en ciudades grandes y disponíamos, por ejemplo, de un estudio muy básico como es la urografía excretora, complementada con un ultrasonido. Se encontraba que había una lesión que era sólida, bueno, que ya decías, es un tumor, hay que buscarle. Ahora, con la tomografía y la resonancia magnética que tenemos disponible en la ciudad, es posible hacer estudios mucho más concluyentes desde un principio, lo cual acorta el tiempo de tratamiento y entonces se vuelve un tratamiento más oportuno. Entonces, hay que tratar de no menospreciar un sangrado de la urinaria en ningún momento y a veces sucede que los pacientes vienen muy inquietos y el paciente recibe del médico el comentario, no te preocupes, es una infeccioncita, hay que preocuparse, uno como médico, como profesional de la medicina debe de preocuparse de ser mal pensado, les digo a mis alumnos, sean mal pensados porque es preferible equivocarse, de no encontrar algo maligno y no por haberlo obviado o haber pensado que no era, resultó que tu paciente tuvo un tumor y demasiado tarde te diste cuenta. Entonces, mejor ser mal pensado en este caso como médico, ayuda. Ok, aquí el público pregunta, niño de cuatro años, se queja de dolor arriba del pene, casi en la pelvis, ¿qué puede hacer? Bueno, habrá que descartar algún tipo de problema definitivamente infeccioso de la urinaria pero hay muchas causas de problemas inflamatorios, por ejemplo de la vejiga que no tienen que ver necesariamente con una situación de infección, sin embargo, habría que ver específicamente el problema del niño en relación con otro tipo de síntomas que pueda tener, si se ha presentado cuadros de fiebre, si ha presentado problemas de ardor recurrente para orinar, si tiene alteraciones en la calidad del chorro de la orina, habría que hacer una serie de investigaciones antes de poder concluir en algo, es muy difícil así a primera instancia nada más porque tiene dolor, bueno, hay que buscarle definitivamente, porque hay problemas inflamatorios de la pelvis de otro tipo que no son urinarios y cuando se asocian a síntomas urinarios pues es más importante. Muy bien, y bueno, regresando a este tema, el sangrado en vía urinaria, ¿qué le podemos recomendar al público? ¿puede haber algún tipo de estudio que prevenga esta anomalía, este percance? Bueno, prevenirlo sería difícil, más bien sería ya que se presente y que buscar la causa, pero sí la manera más temprana que se haya hecho, de tal manera de que si un paciente tiene antecedentes de un tabaquismo intenso y empieza a consangrar la vía urinaria, eso muy probablemente tenga que ver con alguna neoplasia o tumor de la vía urinaria, específicamente puede ser la vejiga, la que más frecuentemente en ese caso de problemas, pero también por ejemplo puede haber problemas benignos de la próstata en los cuales la congestión prostática genera várices a nivel de la mucosa de la vía urinaria y en un esfuerzo el paciente, una tosida, levantar una cosa pesada, presentan sangrado, entonces habrá que correlacionar el sangrado con qué otros síntomas tiene el paciente, entonces no es tan raro que una persona presente problemas de tipo prostático crónico y que tienen un sangrado, hay que decirlo que esos tipos de pacientes probablemente requieran de algún tratamiento quirúrgico porque es una de las indicaciones relativas el que un paciente sea sometido a cirugía cuando tienen problemas precisamente de sangrados, igual que puede ser el paciente que se queda sin orinaria y que ya sabemos que tiene problemas muy avanzados de su vejiga con un daño funcional ya, pues esos pacientes obviamente me van a requerir una cirugía, pero si hablamos específicamente del sangrado, es una cuestión relativa que vayan a requerir una cirugía, va a depender de la evolución del paciente, hay tratamientos, aquí no es cosa de quitar el sangrado como les digo de los pacientes, es cosa de quitar el sangrado sí, para evitar que se anemice el paciente, pero también hay que buscar la causa específica para poder hacer un tratamiento bien orientado, un tratamiento bien orientado va a permitir que el paciente tenga una limitación a su daño, y sobre todo si se detectan tumores, entre más pequeño es el tumor, es más posible que esto sea curable, y hay que decirlo, los pacientes van a requerir algún procedimiento quirúrgico, varía dependiendo de la localización del tumor, hablando específicamente de tumores como causa de sangrado, y quiero subrayar el hecho del tumor porque es lo más grave que una persona puede estar enfrentando, un tumor, y entre medio pues hay muchas cosas benignas que afortunadamente se pueden resolver de otra manera, pero pensando en lo oncológico, en lo tumoral, pues entre más tempranamente se puede ofrecer la atención, el asunto es este y siempre lo digo, para que uno actúe oportunamente, el paciente tiene que acudir oportunamente, entonces ahorita estaban diciendo por ejemplo sobre qué hacer hoy para que este día sea mejor y sea diferente, yo creo que todos los días tenemos que pensar en cosas que nos permitan tomar decisiones que son trascendentales a veces en la vida, y esas decisiones trascendentales pueden ser precisamente decidir con el médico, porque es cosa de que el paciente se tarde y ya cuando van no es posible que uno les ofrezca cosas a veces tan curativas como uno quisiera, si hablamos de la próstata desafortunadamente la mitad o un poco más de los pacientes llegan a etapas que ya no son curables, un tumor de la urinaria entre más pequeño es, mejor, afortunadamente ahorita por ejemplo el hecho de que se hagan ultrasonidos por cualquier otra razón y le hacen un rastreo en el abdomen o fíjese que tiene un tumor en el riñón o tiene un quiste en el riñón que no se sabía que tenía o tiene un tumor sólido entonces esos diagnósticos incidentales en Europa llega a ser hasta de un 50% aquí según información del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México eso nos llega a un 7, 8% o sea, andamos abajo del 10% de los diagnósticos incidentales entonces esas serendipias andabas buscando otra cosa y encuentras algo que no esperabas pues son lo que permite que muchos pacientes se atiendan mucho más tempranamente que lo que hubieran hecho si hubieran esperado la evolución normal de la enfermedad por eso hay que acercarnos con los que saben ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana es un gusto